Esta semana se reunieron en Nueva York representantes de 190 países para participar en la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Como siempre, la participación del presidente estadounidense generó gran expectativa, solo superada por la duda de si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajaría a Estados Unidos, pues dijo que temía que lo mataran. Soy Alejandro Ramírez, este fin de semana tendremos los detalles en nuestro programa Es Noticia Mundo. Nos vemos sábado y domingo por CB24, 24 horas, conectados con la información.